Ganamos, pero quedan unos detallitos ahí como por mejorar, ¿no? Sí, se estaba complicando el tema millonario en los primeros segundos porque empezó el primer tiempo, gol del Huila. Empezó el segundo tiempo, gol del Huila. Pero bien, en general bien, unos golazos, figura Carrillo. Al final se va expulsado Payares por darse picos con un jugador del Huila. Pero son tres puntos importantes para el embajador. Y ya empecé a ver en la mitad de la cancha una toquiza impresionante. Eso es el sello del profe Pinto. Bueno, y para finalizar también, Santiago Montoya que se despierte un poquitico más. No lo hizo mal, pero tiene que meterse más en el equipo. Hay que recordar que mi virginidad depende del gol de Santiago Montoya. Y no llega. Como no la ha metido, yo tampoco la he podido meter. Ay, una tristeza.